Música Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV, el competitivo de Battlefield 1. ¿Cómo funciona? ¿En qué consiste? ¿Cómo se gana una partida? ¿Cómo funcionan las clases? ¿Cómo se suman puntos? Todas las respuestas en este vídeo. Bien, lo primero que necesitamos saber es que hay muchas cosas nuevas, sobre todo en el HUD, como estáis viendo en los elementos visuales. Vamos a empezar por el principio. El principio es esta pantalla de carga, se hace llamar draft, igual que los draft del baloncesto, los aficionados del baloncesto lo tenéis fácil. Aquí es, digamos, una especie de lobby, menú de espera, donde acceden los 10 jugadores que se van a enfrentar entre sí, 5 vs 5, que es como funciona el competitivo de Battlefield 1 y aquí cada uno va a escoger su clase de soldado. Yo os hice un vídeo detallando sus contenidos, pero tranquilos, os iré haciendo todos los vídeos más adelante con la alfa cerrada. Si me lo permiten, enseñando cada clase y lo que contiene para que podáis tener toda la información de aquí a que se lance en navidades oficialmente el competitivo que empezará ahora en pruebas con la alfa cerrada. La clase de jugador que vais a ver que estaba utilizando yo es la de asalto antitanque. Asalto antitanque es una nueva clase, aquí las clases no tienen nada que ver con el juego base, son completamente distintas. Lo primero que veis es una barra de especializaciones de 3 niveles, nivel 1, 2 y 3. Con el primero tenemos una especialización base en la cual una vez alcanzado el nivel 1 se reduce el daño que recibo por explosivos o explosiones en un 50%. La segunda es totalmente nueva. Las granadas antitanque que llevo producen aparte de la explosión un efecto incendiario al detonar. Es decir que con la explosión no solo dañas vehículos y matas gente, sino que además si hay alguien cerca o pisa la zona, arderá en llamas. Es una doble bomba, tanto incendiaria como explosiva. Y con nivel 3 llega la mejor habilidad que he visto en mi puta vida. La carga con bomba lapa. Sí, igual que la carga con bayoneta. Puedes cargar con una bomba lapa en la mano y ir corriendo como un loco persiguiendo un tanque hasta pegarle la bomba lapa. Una habilidad cojonudísima y que descubrí accidentalmente porque no me dio por leerlo en aquel momento, quería jugar a saque y probarlo. En cuanto al loadout, todo es común. Tanto un equipo como otro tienen todos los mismos armas y accesorios. Simplemente se puede elegir entre dos armas. En mi caso, pues mi clase de asalto titán que se podía elegir entre la MP18 experimental y la M1907 de rastreador. Y de pistole entre la touch en pistole M1914 que veis y la Mars automática que veréis en los próximos días en varios gameplays. Vamos directamente con lo importante. Los cambios en el HUD visual. Como veis hay mucho lío. Algunos mirarán ahí arriba y dicen Tyson me mareo, Dios mío, cuántos iconos, qué significa cada cosa, no entiendo nada. Para eso estoy yo, para explicártelo. Vamos a ir por partes. Hacemos zoom para detallar un poquito la imagen y vamos a empezar por lo más básico. 8-0. Significa que mi equipo va ganando 8-0 al equipo enemigo en sets. Es como el tenis. Esto se va a dividir en sets. Cada set está representado por estas barras. Esas barras hay que llenarlas. Cada icono representa un punto, salvo los amarillos, que representarán dos puntos. Una vez que la barra se llena, se sumará un set completo a la barra final de puntos que hemos visto al principio. Y en vez de 8-0, por ejemplo, si se termina de llenar ahora, pasará a ser 9-0. Como veis, ¿cómo se ganan esos puntos? Aparecen tres tipos de iconos distintos que os he marcado en estas cuatro flechas. Para que veáis que son iguales a ambos lados. Calaveras. Cada calavera representa a un jugador del equipo enemigo que ha sido asesinado. Cada jugador que muera es un punto para cada equipo. Las banderas. Controlar las banderas te da puntos. Cada bandera controlada te va a sumar un punto más para tu equipo. Y finalmente el icono amarillo con la rueda. El icono amarillo con la rueda representa el vehículo de cada equipo. Si destruyes un vehículo, te aparecerá ese icono. Destruir el tanque o coche que pueda tener el equipo enemigo te va a dar ese punto. Pero ojo, aquí hay un factor muy importante a tener en cuenta. Destruir un tanque o vehículo enemigo porque solo puede haber un Renault o coche ligero vale doble. Te llevas dos puntos. Uno por destruir el vehículo y otro porque su conductor va a morir. Igual si pillas reparando al conductor porque solo puede reparar el vehículo desde fuera. Si pillas desde fuera y matas al conductor, el tanque quedará inutilizado o el vehículo. Por tanto, te darán un punto por matar al conductor y otro por dejar inutilizado el tanque para tu equipo. Y además, como dato curioso, como fijáis que os he marcado aquí en estas flechas, todo esto sale en icono de color amarillo. ¿Por qué salen amarillo? Salen amarillo porque les has matado tú mismo. Los que tú mates salen en color amarillo. Bien, y una vez que se anota ese punto, por supuesto, pues se suma a ese 8 a 0 que veis ahí. Ahí se van a sumar siempre todos los puntos. Una vez se complete la barra hasta el máximo, ahí se llenarán. Vamos a lo más fácil. Siguiente. ¿Veis esa línea azul que recorre el reloj? Bien, al estar en color azul significa que la bandera, el objetivo, está bajo mi control. El control de nuestro equipo. Eso es como una especie de reloj de tiempo. Esa línea azul, fijaros en la siguiente imagen, se va acortando. Se va acortando hasta que llegara a las 12 en punto donde se acaba. Una vez que se acabe a las 12 en punto, se sumarán directamente los puntos de control por cada bandera que se tenga. Si tu equipo tiene una bandera, ganarás un punto. Si tienes dos, como es el caso que tenemos ahora mismo, Bravo y Charlie, sumaremos dos puntos más. Dos tickets más, por así decir, para ganar el set completo para firmar el siguiente 9 a 0. Y así vemos el siguiente punto, que es lo más sencillo del mundo entero. Ese 8,30 delata el tiempo que queda para acabar la ronda. Bien, después tenemos los siguientes iconos del HUD que estáis viendo ahí debajo. Cada icono son 5 por cada equipo. Representan a cada jugador. Podemos ver que puede aparecer en tono grisáceo, sin más, que significa que el jugador está vivo. Y luego podemos ver que pueden aparecer tachados con una cruz o con una línea. ¿Qué significa cada cosa? Si aparece una cruz, significa que el jugador ha muerto. Ha muerto y no puede ser revivido. Está completamente muerto y esperando en el menú de despliegue para ser desplegado. Si aparece con una línea roja, como veis en el ejemplo que os he marcado a la derecha con el círculo naranja, significa que ese jugador está muerto sobre el terreno, pero que todavía puede ser revivido. Que todavía el médico del equipo puede ir a revivirlos. Y es muy importante aquí en el competitivo revivir a un compañero. Porque si le matan del todo, es otro minipunto que se suma al marcador global que puede suponer un set para ir ganando y pasar de ese hecho 0 a 9-0 en este caso. En este caso, fijaros que tenemos dos a punto de morir, que en caso de que mueran, sumarían el hueco que queda uno disponible para firmar ese 9-0. Después tenemos el caso contrario. Si aparece en verde, significa que el médico enemigo le ha dado tiempo de llegar y ha revivido directamente a ese jugador que estaba a punto de morir. Y aparecerá brevemente marcado en color verde como que ha sido revivido o reanimado. Y también puede pasar lo contrario. Que aparezcan marcados en un color rojo más intenso. Eso significa que acaban de morir y que ya son fiambres para siempre. Tienen que volver a desplegarse y que los puntos son añadidos a nuestro marcador. Después tenemos lo más sencillo del mundo. Esos tres iconos de Alpha, Bravo y Charlie. Representan a cada objetivo que hay que capturar del mapa. Y después pasamos a los elementos visuales del HUD en la partida. Os los amplio para que lo veáis un poquito más grande. Novedades que tenemos. Podemos ver los tres iconos de especializaciones. Ahí como podemos ver, en el circulito significa que tenemos el nivel 3 adquirido de competitivo de especialización. Pero eso claro, eso no pasa siempre. Al principio de la partida no tendremos nada más que nivel 1. Como veis ahí nos aparecerá simplemente un único icono, el correspondiente al nivel 1. Y una barra de progresión indicándonos cuántos puntos más o menos aproximadamente nos faltan para llegar al segundo nivel. Para desbloquear la siguiente habilidad, la siguiente mejora. Y el último indicador que vemos es este de vehículo desplegado. Que simplemente significa que tienes un vehículo aliado desplegado. Yo os voy a dejar con el gameplay del competitivo para que veáis una partida en curso. Está en inglés y vais a escuchar voces en inglés. Estamos jugando 5 en equipo de G88. Era el único español que había conmigo. El resto eran guiris. Nos comunicábamos todos en inglés. Y a su mismo tiempo había una sexta persona. Esa sexta persona era un capitán que era un desarrollador de dice del competitivo. Que nos iba dando instrucciones de hacia dónde. Si atacar, si no atacar, si movernos, si ir hacia el tanque, si escoltarlo, si no escoltarlo, si defender el objetivo. Que es el que nos iba dando instrucciones para intentar que nuestro equipo ganara al equipo rival. Que también tenía sus 5 jugadores enemigos. Y su propio capitán que les iba dando también indicaciones. Así que nada, os dejo por ahí. Que disfrutéis del gameplay. Ya sabéis, darle al like es gratis. Próximamente más información y más gameplays del competitivo de Battlefield 1. Para que podáis ver cómo funciona. ¡Suscríbete! Watch out for your flank. ¡Sí, I'm trapped! ¡I got it, I got it! Don't worry. ¡It's mine! ¡One hit! ¡Right there! ¡Fresh! ¡Another one! ¡One left, guys! ¡One left! ¡I see him! ¡It's down, it's down! No, no puedo ayudar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!